Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que os voy a enseñar mi mejor equipo en FC24 Si necesitas mejorar tu equipo, entra en U7Buy y compra monedas para FC24 rápidas, seguras y baratas Como siempre utilizando el código ABUBA tener un 6% de descuento Pero es que ahora tienen más servicios aún Juegos para PC, juegos para móviles, tarjetas de Playstation Plus, tarjetas de Playstation Network, de Xbox Así que entra en la descripción y compra ahora al precio más barato ¿Quieres comprar la mejor ropa deportiva de tu equipo favorito? Pues la tienes en Fútbol UFO con una calidad y precio increíble NBA, Fórmula 1, fútbol por supuesto Con el código ABU tienes un 8% de descuento Pero es que además puedes conseguir camisetas gratis con tu compra Te lo explico todo en la descripción Hola muy buenas, espero que hayas tenido una semana fantástica Y como he dicho en la intro os voy a enseñar como está mi plantilla actualmente Este tipo de vídeos los traía antes muchísimo Una barbaridad de apoyo el que recibían Pero luego dejaron de tenerlo Y por ese motivo dejé de traerlo Así que si te mola que suba un vídeo de vez en cuando Enseñando como tengo el equipo Para hacerme cualquier pregunta o lo que sea Pégate un like, apoya este vídeo Y así lo traeré pues cuando pase un tiempo Como ya sabes que si te suscribes me ayuda una barbaridad Y que si no quieres perderte nada Ya sea vídeo o sea short Donde analizo toda la actualidad de FC24 en Ultimate Team Cada día Te puedes suscribir que es totalmente gratis Tengo que reconocer que estuve usando la 4-3-2-1 durante bastante tiempo Pero al final tengo que reconocer que la formación con la que más cómodo me siento Es la 4-4-2 en su versión normal Porque ahí es donde mejor juego sinceramente También comentaros que me ha venido de locos que alarguen los FUT Champions Para que el lunes también esté disponible la jornada Y eso hace que termine los FUT Champions Y hace también que tengáis la recompensa en short los martes Así que si no queréis perderosla recordad, suscribíos Empezamos con la portería y empezamos malamente Porque este es Michael para cuando quiere y cuando no, no Tú dirás, es lo que hacen todos los porteros de FIFA Abu, qué sorpresa Pues es que de verdad hay partidos que parecen casillas en el Mundial Y hay otros partidos en los que es que todos los goles que le tiran van hacia adentro Y es una locura que me haga estas cosas La verdad, tiene buenos playstyle, tiene buenos números, tiene buena altura Es un portero que me gusta, que me da química, icono y tal Lo hice en su momento SBC Lo recomendé además porque era una buena opción Y ahora, bueno, para cuando quieres Que como digo tampoco es una sorpresa Pero me da la sensación de que para demasiado poco, ¿vale? Para tener una carta tan buena en números No sé si es que le habrán nerfeado o qué habrá pasado Pero bueno, vamos con los centrales Ya que aquí hay muchísimas opciones El que es inamovible para mí es Bade Evolucionado con la EVO de Future Star De 87 a 89 Lo recomendé muchísimo Y con esta evolución es una bestia Tiene paseo corte de 99 Que es algo que sin más Pero luego tiene un ritmo bastante equilibrado Tiene una buena movilidad Tiene también, como veis, una anticipación bastante decente Y tiene el playstyle de anticipación que es el mapache Tiene buena defensa Tiene fuerza de 97 Y estos son los playstyle que tiene Que como digo, me gustan bastante También, bueno, tiene una envergadura y una altura muy top Y creo que es una carta brutal Así que, sin ningún tipo de duda Este Bade titular 100% Estuve jugando con Blanc Estuve jugando con Maguire Porque la verdad me funcionaba Pero me cansé de ellos dos Y completé a Disashi También tengo a Kouniorno A medio completar Que lo completaré Ya no sé ni para qué Pero es que justo cuando iba a acabarlo Salió este Akanji Que es el titular Que se va a poner a 90 Después del empate Entre el Liverpool y el City Y que, bueno, pues Obviamente es la opción que completa Mi pareja de centrales Quiero que me dejen en los comentarios Si una vez que suba Vosotros le aplicaríais la evolución Que hay para dejarlo en 91 O no Porque creo que pueden salir Evo Quizás mejores para evolucionar Pero es que esta carta Que ya tiene muy buenos números Si lo ponemos en 91 Se va a quedar hecho un bicharraco Y creo que puede ser Una muy buena opción Aquí vais todos los playtel que tienen Que solamente le falta El de Leñero Y creo que puede ser Un centralazo Pero bueno, no sé exactamente Qué hacer Vamos con el lateral izquierdo Donde vamos a colocar La carta de Rolfo Tengo Ludogie Pero es cierto que noto Que le falta la evolución Que le daba de eso Lo podía evolucionar a uno Tenía a Bacha Que ya le faltaba mucha fuerza Y mucha presencia física Y obviamente Completé a Rolfo Como os comenté Que teníais que hacer todo Porque era obligatorio a 100% Es una maravilla Alto, alto 4 de skill 5 de pierna mala Ya veis que tiene también 95 de fuerza Tiene buena defensa Tiene un regate bastante interesante Aunque a priori le falte Un poquito de agilidad El wing game va muy bien Buen pase corto Buena llegada a área Tiene buen ritmo Además tiene buenos play styles El de paso rápido El de regate hábil El de implacable En fin También obviamente El de pase con roja Que para centrarnos Viene muy muy bien Y creo que es una opción Súper recomendable Obviamente con sombra Sobre todo para el lateral derecho Aunque también puede jugar en el centro Que ahora os diré Lo que había estado haciendo Porque bueno También era otra opción En el lateral derecho Seguimos confiando En Cale Walker Evo En su versión Winter Wilkar Es cierto Que creo que le falta Un poquito de fuerza A veces Y por eso le tengo dado ancla Porque si no le daría sombra Para que fuese un poco más rápido Con este Bueno Estilo de De química Se queda con más 8 de fuerza Y se nota bastante Ahora cuando tenga toda la química Lo veréis Porque le da un más 8 Y creo que es interesante También le sube el ritmo bastante Así que lo tengo con ancla Y es una carta Que sigue funcionando Bastante bastante bien MD ¿A quién tenemos en el MD? Pues mira De titular en el MD Aunque tenemos opciones como este Mar es que evolucioné Porque me pareció bastante interesante Y por no evolucionar siempre lo mismo Lo meto de revulsivo Tengo a Figa 89 Tengo a Malen Estoy metiendo a Colomuani Básicamente por la skill Y es porque para tenerlo en banda Es una carta bastante top La verdad 5 de filigrana Y una carta que sigue funcionando Bastante guay Que con cazador se queda Con muy buenos números de ataques Y que bueno Aunque tenga poquita agilidad Con la envergadura que tiene Muy difícil de estar en la pelota Con las 5 de skill Es una carta Que funciona muy pero que muy bien ¿A quién tenemos en el MI? Pues obviamente Vamos a colocar aquí La carta de Frank Ribery Una carta que tenía con Alcón Y a la que le voy a dar Ahora mismo Cazador Ya que Aunque es cierto que le sube un poquito La fuerza que le viene bien Con Alcón No se nota tanto Como para que merezca la pena El ritmo y el tiro que pierdas Con el estilo de química De cazador Al final La fuerza se le quedaba En 70 y pico Y veo que cada vez Hace falta que corra más Así que así le ponemos el ritmo de 29 Y el tiro prácticamente También Y creo que es una mejor opción Es una carta Que obviamente Tiene como podéis ver En el club 159 partidos Casi 200 goles Y obviamente Es una carta que con todos los playtales Que tiene la 5 y 5 El rendimiento que da Etcétera No juega en banda izquierda Juega de delantero centro El caso es que como no tiene la opción De delantero centro Lo cambio En el minuto 1 Si os parece bien Vamos con los centrocampistas Aquí vamos a colocar Dos cartas interesantísimas La primera La carta de Zidane SBC Lo completé Es cierto que a veces Le falta un poquito de velocidad Para mi parecer Pero es otra carta con 5 y 5 1,85 Que tiene un buen ritmo Que tiene un buen tiro Que tiene un buen regate Que es físicamente fuerte Y que defensivamente No cumple tanto Como quizás El otro centrocampista Que vamos a ver ahora Pero sí que me funciona muy bien Como centrocampista ofensivo No le digo que se queda atrás de atacar Por lo tanto se incorpora Ya veis que mete goles De asistencia Y una carta súper súper divertida Porque a su lado Tengo una carta Que sí que defiende De verdad Como es la carta de Adopo Una evolución Que ya recomendé en short Por eso tiene que estar suscrito No pilla la evolución De Kepap activa Para ponerlo a 98 Pero aún así A 97 Es una carta Mega top 5 de pie en la mala 1,87 Puede jugar de MC Y de central Es rápido Tiene 96 de agilidad 97 de control de balón 97 de regate Tiene pase de 99 Corto y largo Fuerza de 99 Agresividad de 99 Salto de 99 Y la defensa ya la estáis viendo En 96 Estos son sus playstyle Tiene infranqueable Tiene también anticipación Tiene barridas Tiene leñero Y además En pases Tiene pases largos Y pases de empeine Es una carta muy top Que me costó 10.000 monedas la carta Y creo que fueron 100.000 o 100 y pico mil Las dos evoluciones Y creo que sin ninguna duda Mereció totalmente la pena Vamos con el ataque chicos Y en el ataque Tenemos dos cartas Que creo que son Muy determinantes Y que a mi particularmente Me funcionan muchísimo Aunque bien He dicho antes Una se va directamente A la banda Para que sea Riverip El que ataca Como delantero centro Una de ellas Es la carta De Joao Pedro Y otra es la carta De Okafor Joao Pedro sigue siendo Una carta increíble Que con 4 y 4 Y solamente Un playstyle Solamente un playstyle Además el de rapid Y vaya si es rapid El de regate de loco Bueno Pues esta carta es Una locura Lo rápida Que es Brutal Lo tengo con cazador Ritmo de 99 Y se nota muchísimo Tiene un tiro Muy muy top Se mueve de loco Incluso es bueno con fuerza Tiene buen remal de cabeza Me marcan los córner Tiene un salto Muy muy top Y es una carta Que me sorprende Una barbaridad Que sigue yendo tan tan bien Por eso la he puesto rojita Porque es una carta Que me encanta Me flipa Y me parece súper interesante Puedes jugar delantero SD o MCO Y a su lado La carta de Okafor Que también os recomendé Para hacer sí o sí Una carta Que tiene 98 de ritmo 97 de fuerza Que tiene buen regate Que tiene un tiro Muy muy top Y al que recomiendo Que si lo tenéis Por si acaso Le dais rematador Porque le sube La finalización El posicionamiento Y también la agilidad Y sobre todo Los regates Que se los deja En 99 Y es súper súper Importante Es una carta Muy top Es cierto Que no tiene Para mí en game Esa fuerza de 97 Creo que No tiene tal fuerza En game Pero sí que es cierto Que es una carta Que funciona muy bien Para prácticamente A gol por partido 91 partido 67 goles 33 asistencias Más de Participación en gol Que partido Y es una carta Súper súper top Que a mí particularmente Me gusta muchísimo Si os parece Os enseño un poquito Qué revulsivos meto Tengo a Marev Evo Tengo a Bacha Tengo a Figo Y hago a Aspa Que si juega Otro partito más Creo que se pone ya 90 por las participaciones Etcétera Jude Bellinga Lo meto también Cuando necesito Un poquito más de movilidad Y tengo que remontar Y quito a Dopo Disashi lo tengo aquí Como central suplente Por si me expulsan Algún jugador en defensa Y luego tengo a Cirque Que me parece muy top 1,93 4,4 99 de puerta 99 de salto 99 de remate de cabeza Si un partido se pone feo Meto a Bacha En el MI De revulsiva Meto a Cirque De delanteros Dentro de un estallo Pedro Y le cuelgo balones Y es que son ocasiones De goles claras Cuando no terminan En goles siempre Luego tenemos aquí Fuera de lo que viene siendo El banquillo Griezmann Male, Nudoji Traoré y Maximan Y en el club Nos quedan cartas Que bueno Tampoco es que sean Gran cosa ya Blanc que ya no utilizo Maguire Y poco más Porque todo lo demás Lo fundí en Bueno Hacer la carta De Akanji Shoutdown Hasta antes de que saliera Akanji Hacía esto mucho Me traía a Adopo De central Metía a Rolfo Aquí por donde está Akanji Y en el lateral izquierdo Metía a Bacha O a Udoje Ya según me fuese dando Pero creo que Teniendo ya Akanji Que es un buen central Adopo Abarca muchísimo campo En el centro del campo Físicamente a un portento Y de esta manera Tenemos un equipo Más equilibrado Y más compensado Creo yo Vamos con mis tácticas Las tengo en defensiva Así juego yo Con anchura de 45 Profundidad de 65 Equilibrada Equilibrada Pase dirigido Tenemos 50 de anchura En ataque Tenemos futbolistas En área 6 Para que Zidane se incorpore Corner 3 Porque la verdad Es que hago bastante pupita Por ahí Y luego aquí Como podéis ver Tenemos Ribery Y Okafor A Ribery no le doy Que se desmarque Porque es cierto Que no es tan rápido Como Okafor Pero sí que le digo Que se queda arriba A Okafor Le digo que se desmarque Pero que ayude un poquito A defender Adopo Quedarse atrás de atacar Y marca en el centro Zidane Marca en el centro Pero lo dejo que se incorpore No le doy Quedarse atrás de atacar Joao Pedro Entra al remate Colombo Ani Entra al remate Walker Quedarse atrás Al atacar Y por supuesto Que no lo tiene puesto Avance Vamos con Rolfo A la que le tengo puesto Avance Pero no le digo Que se queda atrás de atacar Porque es la lateral En este caso Ofensiva A los centrales Obviamente nada Y al portero Bloquea centro Y guardameta libre ¿Vale? Tiene que salir a por los centros Que es muy importante Que si no Se me duerme muchísimo Este es mi equipo actual También el mejor Que he tenido hasta la fecha En FC24 Sé que no es un equipo De 15 millones Sé que no es el mejor Equipo que has visto En tu vida No es el equipo de DJ Mario Ya lo sé Pero la verdad es que Compito bastante En el anterior Full Champions Me dice 15-5 Etcétera Que va bastante fino Y quiero que me dejes Abajo en los comentarios Si el tuyo es mejor Si es mejor Déjame tu equipo Y si tienes cualquier pregunta Me la puedes hacer Ahí abajo Sin problema Queridos amigos Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy No olvides que si te molan Este tipo de vídeos Me ayudan muchísimo Pegando tus likes Suscribiéndote al canal Y te leo Hablamos por ahí abajo Un saludo Y nos vemos Mañana con más FC24 Y además el vídeo Te va a interesar Así que estate atento Hasta entonces Chao ¡Suscríbete al canal!